Hola, mi nombre es Mónica Estudillo, 23 años, de Ciudad del Puyo. Soy egresadora de nutrición. A este evento por amigos que son parte de la organización, que están en colaboración y a uno le gusta colaborar en diferentes eventos. Me gusta bastante, me gusta el arte, me gusta compartir más que todo este tipo de eventos que son para compartir la cultura, compartir diferentes gustos a las personas. Ya algún tiempo ya, claro, Mauro. Una buena persona, muy talentadora, muy talentosa, que está siempre ahí para compartir, hacer este tipo de eventos. El día de hoy vamos a estar disfrazados, vamos a estar colaborando con una temática de diferentes personas, vamos a estar aquí toda la tarde. Gracias.